Pasado, me saqué y me haces un Ese siempre hay que ver la moneda Para el cara era un fracos Ganabas como quiera Pasado, me haces un marido Me atacaste con un beso Sangre fría y yo sabía Es el loco en tu reino En ese día Con el sol Con el amor con el mar Bueno, corazón La vida, mucho Sueldoonne No te sentí, mucha servación No te sentí, muchas emociones La de puerto cuando me están vacías Tan me rotan su amor Pero no a onto su bella Y desde que llegue, desde su fe También la moneda No era ganar a las fuentes, ganabas como te dará Conocerse en el que estaba con el sol No era ganarse con un beso, se refrenía Y se sabía que en la casa era feliz y la brillante En el centro joven, tu negro, se moría y se sabía que en la casa Tu amor, tu espada, tu amor, tu espada, tu corazón Y me entendí como pasó, que en la casa es Haciendo un buen tronco tirador La ruta de sus baladas en el arco México Tú no serás que en los espadares, tu corazón En la casa y con tu fe, en su sangre fría y en su salida Y me escuchan que en la casa era feliz y la brillante ¡Oh! ¡Oh! Es el clomo de tu miedo Y se sabía que en la casa es el corazón Y se sabía que en la casa es el corazón ¡Oh! Me escuchan que en la casa es el corazón Gracias.